Todo pasó en el 2018, tan lejos y tan cerca. Le pido un favor, querido equipo Gustavo y compañía. Mostrame el video. El que manejaba era Nahuel Zárate, un jugador de Boca, y con quien se va a dar el gran choque con un laburante, con un taxista. Espósito, ayúdame. Esto ocurrió en la avenida General Paz. ¡Uh! Lo que ves ahí es el automóvil que conducía Nahuel Zárate. Están aproximadamente las 5 de la madrugada. La velocidad, según el peritaje, osciló entre 127 y 191 kilómetros por hora. Nahuel Zárate tenía 1,74 gramos de alcohol en sangre. El máximo permitido para un civil es de 0,5. Es decir, tenía casi 4 veces más. Jugaba en Boca. Jugó en Boca. Para esa época ya no estaba jugando en Boca. Después jugó en Tigre. También jugó en Unión. Las dos víctimas mortales, el taxista Norberto Rodolfo Brienza y el pasajero Néstor Francisco Mormandi. ¡Qué garrón! Murieron automáticamente, bueno, con semejante golpe. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque ayer la Cámara de Casación Porteña, que es el tribunal penal más importante de la justicia de la capital federal, confirmó la condena a 5 años de prisión. Zárate estuvo un tiempo detenido, luego fue escarcelado. Hoy está escarcelado porque el fallo todavía no está firme. Me queda aún una instancia que es la Corte Suprema de Justicia. Pero ayer el máximo tribunal penal confirmó esos 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y además una inhabilitación para conducir vehículos por 10 años.